Yo creo que el fútbol es tiempo y ir conduciendo no, ir tratando de entrenamiento y ir conduciendo cosas. Y bueno, yo creo que tenemos un grupo de muchachos que están muy abiertos a querer mejorar día a día. Y yo creo que la muestra clara fue el partido de hoy y creo que fue un partido que se jugó muy bien contra un rival importante. Las felicitaciones primero por el gran partido y no te pude agarrar porque seguís corriendo por acá por los pasillos, no parás de correr. No, bueno, hay que correr, no queda otra. La verdad que partido tras partido se va a ir haciendo cada vez más difícil y bueno, cada vez hay que correr un poquito más. Muy contento, por ahí habíamos arrancado el campeonato con algunas dudas, el partido con Chicago no fue bueno, después fuimos de visitante, mejoramos mucho en la actitud, pero nos faltó un poquito de juego y creo que hoy fue un partido casi ideal, el único error que tuvimos o la única falla nos convirtieron en el gol y después creo que creamos muchas situaciones, fuimos superiores y bueno, nos costó dar la vuelta pero fue muy importante lo que se hizo. Hubo un solo equipo en la cancha sin desmerecer, cada uno hace su juego e intenta lo que cree conveniente, pero yo antes del partido hablaba de que era importante ganar, pero me parece mucho más importante la manera con la que se ganó porque refuerza la idea del entrenador, refuerza la confianza nuestra que la teníamos, pero la refuerza aún más al sistema, a las formas, al jugar bien, al tener la posesión, entonces me parece que más allá del triunfo la manera es lo que más rescato. ¿La virtud del equipo hoy cuál fue? El carácter, cuando uno habla de carácter y de huevo habla de pegar una patada, el entrenador lo dice siempre y estoy totalmente de acuerdo que el carácter y el huevo que se llama en el fútbol es agarrar la pelota, una patada la pega cualquiera, salir jugando no salir jugando cualquiera, jugar entre líneas no juega entre líneas cualquiera, tener la pelota en los pies no la tiene cualquiera, eso es carácter.